El caso es que hoy damos la bienvenida a Aleja, yo sí que quería pediros también perdón porque yo lo vi tan motivado que no os pregunte a vosotros tampoco. A ver, ois el germen del club, pero la idea es que se vaya juntando gente, ¿no? Eso es lo que dirá, David. Lo máximo que hemos hecho han sido 600 metros. A la cola de caballo que está en campano. Ya, entre tres piquejos y que lo ha mirado más a él. Cada dos fines de semana si hace bueno salimos al monte. Y sois vosotros, de momento en el sitio de ellos, ahora si entras tú y te gusta, tendrás que organizar con ellos, mirar cosas en internet, a sitios donde te apetezca ir. ¿Vale? Y yo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Yo también. Conmigo también. Tenemos un grupo de WhatsApp, a mí me preguntáis cosas y demás. ¿Qué es eso? Normalmente lo que hacemos, Aleja, es preparar una ruta. En este caso la ha preparado José y se la trae en el GPS del móvil. No sé si lo tiene más claro. Es un sitio que ya conoce, ¿eh? Porque ha estado por aquí. Pero bueno, ahí se fija y ve si vamos bien en el recorrido o no. ¿Vale? Venga. 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 cultura segura para que puedan verme pero si entra a la mitad no compensa a moverme mi mente va a ganar libre porque apenas duerme ahora fue de burro porque antes por aquí pasaba burro para subir arriba para hacer un muro esto no sé si parar y descansar entonces vamos a aprovechar esta paradita para beber un poquito de agua yo también hay toque de queda voy por el centro como un guirigüero viene la gitana con salero me vende romero este que saco entero mi coche es que significa los artículos es que es que no 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 Gracias.